Como parte de nuestro trabajo en la zona rural de Santo Domingo de los Áchilas, nosotros como Prefectura de Santo Domingo hemos implementado un proyecto de señalética en todos los sectores de la provincia. Este proyecto se ejecutó en julio del año 2021. Es así que logramos obtener 556 placas de señalización en nuestros recintos del sector rural, ubicándolos señalizándolos en qué sector nos encontrábamos en cada una de las parroquias rurales y de los centros poblados rurales. Es así que hoy estamos verificando a través de los diferentes líderes y presidentes de la zona rural que nos comunican y al llegar al territorio hemos palpado que lamentablemente estamos siendo víctimas de robos de bienes públicos en nuestra zona rural. Es lamentable que personas inescrupulosas estén actuando, estén procediendo, sustrayéndose los letreros que con mucho cariño y esmero los hemos ubicado para obtener una correcta señalización en la zona rural. Desde el gobierno provincial rechazamos rotundamente este tipo de acciones y hemos solicitado ya a las autoridades competentes en la fiscalía que se investigue este hecho y se aplique la sanción respectiva por el daño provocado a los bienes públicos de la prefectura de Santo Domingo de los Sáchilas de toda nuestra provincia. Amigos y amigas del sector rural, si ustedes ven que las personas inescrupulosas están haciendo este daño, robándose nuestra señalética porque es de toda la provincia, por favor no duden en denunciarlos a los siguientes números telefónicos. Ya la fiscalía tiene conocimiento de ello e iniciará las investigaciones respectivas. Gracias por ver el video.